Amigos, estamos de vuelta con esta transmisión histórica de los partidos badminton por un tubo. Se refiere a primera semana, el quinto campeonato Santo Domingo Junior International y esta segunda semana, el tercer Dominican Open. Semifinal femenina, ¿y quién me acompaña? Pues, quien precisamente es el protagonista de estas cuatro portentos de Brasil. Semifinalistas en la rama femenina y Marcos Vasconcelos, quien es el entrenador oficial de Brasil, pues, va a iniciar esta transmisión con nosotros. Marcos, háblanos qué tenemos en cancha en el día de hoy y cuáles son los planes de Brasil en estos momentos con esta camada de 15 atletas que se movilizó aquí en la República Dominicana. Entonces, el primer objetivo que teníamos era llegar a las finales del campeonato y estamos en todas las semifinales. Es una equipa muy joven, estamos empezando un ciclo olímpico nuevo. Estamos buscando clasificación olímpica para 2028 en casi todas las disciplinas. Entonces, es un trabajo muy serio y claro, siempre gostamos de venir a Dominicana a jugar por la forma como somos tratados, por la persona generosa. Y el campeonato es bueno, siempre gostamos de jugar acá, siempre tuvimos muy buenos resultados. Entonces, siempre gostamos de jugar en Dominicana. Marcos, te vimos en las recién culminadas Olimpiadas de Tokio con Fabiana Silva, con Igor Coelho y también una pareja de dobles, no yo solo. Bueno, y te vimos hacer como una despedida muy conforme, muy alegre con la participación, pero una despedida. Marcos Vasconcelos es de Portugal, fue jugador olímpico y está residiendo ya hace un tiempo largo en Brasil. Ya nueve años, ya nueve años que estoy en Brasil. Nueve años. ¿Qué está pasando? ¿Hay indecisión? ¿Te quedas en Brasil? ¿Vuelves a Portugal? ¿Qué pasa? Yo creo que yo aprendí que ciclos olímpicos lo máximo tiene que ser dos. Porque hay varias vertentes que acontecen en nuestra vida, como los jugadores se cansan de entrenador, entrenador de jugadores, del sistema. Y entonces hay alturas de tu vida que tienes que hacer cambios. Hay algunas oportunidades para salir de Brasil, de tres países que me invitaron. Yo siempre he hecho este trabajo con mucho... Cuatro, cuatro, porque República Dominicana te ha invitado también ya. Sí, ya me invitó, claro. Hay cuatro. Y yo he hecho este trabajo con mucha pasión. Yo pongo el corazón, el corazón. Yo fui contratado para entrenar, trabajar cuatro horas por día. Estoy trabajando como diez. Porque me gusta mucho el desarrollo. Para mí el primero es el atleta, no es mi personal. Entreses personales. Entonces, y esto siempre pienso de América, del continente. Hay mucha gente con intereses personales. Y yo miro que, por ejemplo, doy el ejemplo. Yo miro a su persona aquí luchando, corriendo, haciendo transporte, haciendo un montón de cosas sin salario. Entonces, aquí se hace mucho por pasión. Y yo lo he hecho. Continúo haciendo, pero yo creo que hay alturas que tenemos que marchar. No sé si voy a marchar, estoy confuso. Pero yo lo que sí sé, amigos televidentes, es que si Brasil deja ir a este hombre, Dominicana será uno de los candidatos. Marcos, vámonos ahora rápidamente a canchas para que tú puedas orientarnos ya con tu nuevo equipo. Con esta camada que está en cancha, en ronda semifinal. Y vamos a acomodarnos ahora. Ahora, háblanos, por ejemplo, en la cancha uno, a qué tenemos aquí en cancha uno. Y más o menos, tipo de partido. Estamos viendo a la Giraldo de Colombia, pero jugar nuevamente con otra de tus jugadoras de Brasil. Sí, en la cancha número uno nos tenemos a Samia. Samia es una jugadora con características muy buenas, físicas y técnicas. Ella puede jugar las tres disciplinas. Claro que es mucho para un campeonato. Sabemos que es muy cansativo, pero tiene calidades técnicas muy buenas. Es muy rápida en la cancha y muy fuerte físicamente. Entonces, tenemos aquí una jugadora que puede en los próximos tres, cuatro años llegar al tope mundial, seguro. ¿Qué buscas con ella? ¿Buscas desarrollarla o especializarla en una disciplina? ¿O aún no tienes definido un plan específico con ella? Yo empecé a desarrollarla en dobles, porque tenía características y posición en la cancha y golpes de doblista. Pero hoy no tenemos muchas jugadoras de simples en Brasil. Y también tengo que ser justo en el ciclo olímpico. Entonces, tenemos tres jugadoras que van a intentar la olimpiada y ella es una de ellas. Entonces, yo no podía sacar a ella de simples, porque me gusta que ella juegue doble, ¿entiendes? Entonces, hoy por en cuanto, yo estoy buscando a ella dos disciplinas. Todavía no sé cuál va a ser, pero antes jugaba mixto y doble femenino. Pero yo creo que ella va a continuar, sigue jugando en inglés. Ok. Esto me imagino que estás hablando por 2024, París 2024, que es lo más cercano a las próximas olimpiadas, ¿verdad? Sí, verdad. Yo siempre pienso que París no son como tres años que faltan, son dos. Son dos años entrenando, jugando y un año solo jugando campeonatos. Entonces, es muy cerca, son dos años. Pero ella, seguro, para 2028, más fuerte. Ok. Vamos ahora a pasar a la cancha dos. Y en cancha dos, quisiera que me hablaras de las jugadoras que tienes aquí. Háblame de sus características y, por supuesto, de sus oportunidades futuras. Nos estamos hablando de Juliana y también de Zania. Zania es muy chiquita, su perfil, su genética. Es una jugadora que tiene que trabajar mucho físico porque, como es chiquita, tiene que se mover muchas veces, adelante, a la red, atrás. Pero es muy buena técnicamente y tácticamente. Le consigue mirar todo lo que pasa en partido. Entonces, Zania, Zania, la chiquita. Sí, claro. Y de aquí a ahora, cambiando de cancha. Cambiando tenemos a Juliana. Juliana tiene 16 años. Es la promesa de Brasil. Muchos hablan que es la promesa. Yo también puedo hablar que es la promesa. Va a Cali, Juliana, ¿verdad? Sí, va a Cali. Va a Cali. Y yo creo que ella puede ser un top mundial. Tiene una maturidad fuera de la cancha. Necesita trabajar la maturidad dentro de la cancha. Necesita cambiar su técnica. Y, claro, la parte física. Pero es muy joven. Ahora que estamos trabajando, es la parte técnica y táctica con ella. Porque el físico podemos trabajar más tarde. En Brasil, algunos profesores trabajan mucho la parte de fuerza, la parte física. Y eso va contra los principios de Europa. En Europa, trabajamos la técnica primero, la táctica y después el físico. Entonces, eso es que estamos haciendo cambios en ella ahora. Para que en los próximos cuatro años, ella se sienta a vontade rogando. Que tenga todas las áreas bien formatadas. Ya hablando, diríamos que precisamente en escuelas técnicas. Háblanos de la escuela que tú has implementado en Brasil. Es, obviamente, una escuela, diríamos que europea, traída tuya, traída por ti desde Portugal. Pero con elementos que encontraste en Brasil. ¿Cómo estás desarrollando el badminton en Brasil? ¿Hurarios? Algunos consejitos que pueda darnos por acá, por el Caribe. Primero, primera cosa que hay empezado a hacer en Brasil fue la disciplina. Los jugadores no eran disciplinados. Nada. Entonces, era como... Igualito que aquí. Continúa. Es que, y cuando tú llegas, si tú eres el capitán del barco, tú tienes que saber cómo hacer. Porque vas a navegar, se desnavegar por aguas que tú no conoces. Entonces, hay que escribir mucho sobre los jóvenes, los jugadores, y implementar tus reglas. Es lo primero. Y eso fue, me peleé con los jugadores, familias de jugadores, un montón de cosas. No fue fácil. Los dos primeros años, muchos problemas. Pero, después, implementé el entrenamiento por áreas. Porque yo miraba que la técnica y la tática eran muy flojos. Entonces, empezamos trabajando por áreas. La área técnica fue lo primero. Porque si tú no trabajas la técnica, no consigues la tática. Lo pides para hacer algo que no te consigue hacer. Entonces, fuimos la técnica, después la tática. Y por áreas de la canja. Después, empecé también, treinaba con el grupo todo junto, como dobles y singles. Todo junto. Separé. Dos horas mañana para singles, dos horas para dobles. A tarde igual. Entonces, son sesiones separadas, con metodologías separadas, con golpes separados. Y son como 8 a 10 horas por día, con diferentes grupos. Pero el desarrollo es muy bueno. Tú consigues un desarrollo muy, muy bueno. Y ya hablando, diríamos que en la combinación técnico, táctico y físico, tuviste, digamos que un retiro de algunas jugadoras. Las hermanas Vicente ya no son parte del equipo. Tienes jugador, Igor está en Francia. Tienes, Igor es, Igor Coelho, es uno, es el jugador mejor ranqueado de Brasil aún, ¿verdad? Y, pues, hay otros jugadores que ya están, Payola, jugadores que están retirados. Entonces, estos chicos, en lo que comienza en este torneo, con torneos preparatorios, el plan económico de ellos para poder, diríamos que, implementar todo lo que tú estás colocando dentro de la cancha. ¿Qué tienen garantizados ellos, como, diríamos que, calendario de torneo, participación? Y, cerrando la pregunta, ¿están juntos todos? Sí, voy a empezar por la última. Sí, la selección está junta en una ciudad. Ahí todos viven, estudian y entrenan. La federación da una bolsa a ellos, que es como dos, tres salarios mínimos de Brasil para comer. No es que queríamos dar, pero es que podemos hacer por en cuanto. Pero yo creo que América necesita profesionalizar el badminton. No solo los jugadores, pero los directores, los presidentes, porque para exigir algo, tenemos que ser profesionales. Eso pienso yo. Entonces, hoy ainda tenemos amadorismo. ¿Se dice o no en español? Amador. ¿Se hace trabajo de amador? Armador, sí, organizador. Organizador. Coordinador. Coordinador. Necesitamos profesionales. Profesionales. Y entonces, los jugadores, yo creo que el badminton ha crecido mucho en Europa y por el mundo, pero está retrasado en América. Solo los países como Estados Unidos, Canadá, tienen plata. Y los jugadores tienen plata. Entonces, necesitamos cambiar la mentalidad de los países y también del organismo máximo, que es la PANAM, que hay que investir en los países con recursos financieros para podermos apoyar a los entrenadores y jugadores también. Y claro, tenemos un plano, claro que tenemos. Ya tenemos el macrociclo del próximo año listo, porque la pandemia fue difícil para Brasil entrar en países. Aquí en Dominicana, gracias a Dios, tuvimos toda la colaboración del presidente de Dominicana, de la Federación, generoso, nos apoyó siempre a venir a jugar el campeonato. Para otros países que no tuvimos ayuda y no conseguimos entrar, como Guatemala, Perú, no hicieron nada para que ayudáramos a Brasil allá. Entonces, el plan ya está listo. Tenemos como 15 competiciones el próximo año. Ya está el macrociclo listo. La fase de entrenamiento, de preparación general, preparatoria, todo ya está listo para el próximo año. Y este año también, a parte final, vamos a jugar Mundial, México, Salvador, Sudamericano. Son más 4 o 5 competiciones importantes para Brasil y terminamos el año. Bueno, ya quisiera que entráramos un poquito en materia de partido. Y ahora quisiéramos que un poco analizara lo que está aconteciendo. Un partido que en este set, a diferencia de dos puntos, la jugadora de Colombia, Giraldo, está, digamos que aguantando bastante bien el ataque de Sáñez a Lima. Y ahí, pues, se están produciendo algunos errores. ¿Qué puedes tú decir de lo que está pasando en cancha? Lo que estoy mirando, estoy hablando, pero estoy mirando. Yo soy muy observador, muy observador. Es que Sáñez está desesperando en los puntos. La jugadora de Colombia ha crecido mucho estos dos últimos años. El trabajo ha sido muy bien ejecutado allá, pero yo miro que Sáñez no tiene necesidad de hacer este tipo de partidos. Forzar el punto. No, hay sitios donde puede explorar más el punto. Y es eso que también Sáñez tiene como problema. Es la tática. Porque como es muy fuerte, utiliza la fuerza y no la inteligencia, como por ahora. Y nuevamente, es un medio cancha. Así es, quiso esmachar encima de la línea, con la cancha entera abierta. Claro, y entonces hay que producir. Por veces, cuando la tática no funciona, tenemos que correr, ¿verdad? Tenemos que correr, volver la pluma, donde sea. Vamos a aprovechar ahora y a cambiar a cancha 2, para que también me hables de cómo se está desarrollando técnicamente este encuentro entre Vieira y Lima. Aquí, Juliana, ya sabe, ya conoce el juego de Sáñez, porque son del mismo club. Y claro, juega instalación todo el tiempo. Y está controlando la partida. Siempre está lista para todo. Es muy inteligente, Juliana. Sáñez también, pero ella sabe. Ella sabe dónde jugar, sabe dónde ven la pluma. Y entonces, estamos trabajando mucho, porque hoy el badminton está mucho de anticipación. Entonces, tenemos que trabajar eso. Y ella, si das una información, ella asimila. Ella sabe, ella sabe qué hacer. Entonces, ya tiene... En general, de las veces que se enfrentan, Vieira gana. Sí, Vieira gana. La verdad es que Vieira está ganando de todas con 16 años ahora. Es la número uno de la selección. Por ahora, es número uno. ¿Y Fabiana sigue o ya se retira? No, Fabiana ya se retiró. Fabiana ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Jogó cinco Panamericanos. Fue medalla de bronce en Panamericanos de 2019. Olimpiada, que era el sueño. Entonces, ya está lista. Ahora, entrenadora. Está conmigo. Está trabajando conmigo. Está aprendiendo ahora a ser entrenadora. Ahora, tiene que ver qué sufro yo cuando estoy en la cancha. Cuando estoy en entrenamiento. Hay que aprender y seguir. Ahí la ha estado viendo ahora, movilizándose. Y obviamente, sí, sí. Se está despegando los pelos a veces cuando el atleta comete el error innecesario. Claro, claro. Y ahora es normal la... Aquí pasó lo que dijiste. Nuevamente ganó Vieira el partido. Y ya está en la final. Entonces, Juliana Vieira. Ya, ya está en la final. Y ahora seguro que se va a sentar en algún sitio del coliseo para mirar ese partido. Porque ella es muy inteligente. Muy inteligente. Y la verdad es que esta chica creo que estuvo en el 19 aquí. Y es verdad. En dos años ha avanzado bastante la Giraldo, ¿eh? Sí, sí. Ha crecido mucho, ¿eh? Está jugando inteligente ahora. Está buscando error de Samia. No está haciendo nada especial, pero está buscando error. Marcos, aunque tú no lo creas, me toca a mí ahora partido. Así que te voy a pedir que me apoyes en la transmisión cerrando esa parte. Porque yo voy a tener que estar dando... Tomando una clasecita con los chicos de Brasil. Para mantener el ánimo de los chicos. Y luego, pues, ya yo regreso. Te pido ese favor. ¿Ok? Ahí te dejo con la producción del Colindo. Comité Olímpico Dominicano TV. Gracias, Marcos Bacóncelo. Ya, ahora seguimos mirando el partido de Samia contra la chica de Colombia. Y... Ya, ahora Samia está explorando el lado izquierdo de la canja. Porque ya miró ahí algunas deficiencias técnicas en la defensa. Pero la chica, como he hablado hace poco, está buscando el error en Samia. Entonces, está moviendo Samia en la canja hasta que hace un error. No forzado. Porque la verdad no está forzando mucho la chica de allá. Jugando simple, pero eficaz. Muy bien, muy bien. Es que estoy hablando. Está moviendo Samia. Explorando bien todos los lados de la canja. Y... Está teniendo resultado. Hay un break porque la chica ha caído en la canja. Y tiene algún suor. No sé cómo se dice en español, pero suor. Y hay que limpiar porque se torna peligroso. Ahora está con 16 a 15, creo. No estoy escuchando muy bien, pero creo que es 16 a 15. Es un... Un momento crucial en el partido. Quien lo hace dos, tres puntos. Se queda con vantajen. Y la chica ahora se resbaló en la canja. Y... Y Samia ha controlado la pluma. Desde 7 a 15. Desde 7 a 15. Desde 7 a 15. Ahí está. Muy bien, Samia. Es que, como estaba hablando, ya encontró un punto que es favorable. Está atacando en el lado izquierdo. Porque sabe que ahí hay una posibilidad de una derrota mala. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está intentando ahora buscar otros espacios. Creando oportunidades en la red. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otra vez punto de la izquierda Ahí está Donde está explorando Viene el punto Marcos y como esta es una Fiesta de hermanos Vamos rápidamente a dejarte ahora Con Kyle Seizas hijo Para que lo entreviste Como va el badminton de Panamá Y todo eso es lo que el evento Continúa porque recuerda Que ya si es verdad que me toca juego detrás Te dejo con Kyle Seizas Ok yo me quedo un poco más Porque yo también tengo un partido después Yo voy a la cancha Es un placer compartir este Momento con el chico de Panamá Que está desarrollando Mucho bien el badminton Entonces como está haciendo el trabajo Allá en Panamá Como estás sintiendo que están las cosas Contigo y con todos los chicos El grupo Bueno ahora después de la pandemia Las cosas han ido mejorando Un poquito a poquito Ya por lo menos se está entrenando Una sesión al día Se están integrando poco a poco Los muchachos Ahora mismo en la selección Tenemos alrededor de 5 Cuando éramos tal vez 15-20 Entrenando en la cele Pero bueno poco a poco Nos vamos adaptando A la situación que hay hoy en día Y poco a poco la gente Se va reincorporando Ya ¿Cuál son los próximos campeonatos Que tú vas a jugar o el equipo? Bueno En noviembre el equipo Los juniors tienen Cali Que son los juegos Panamericanos juniors Y nosotros la selección mayor Creo que vamos a estar asistiendo Al Salvador Que es en diciembre Que es un internacional Ya Y tú sigues buscando Una clasificación olímpica O ¿Cuáles son los tus objetivos personales? Bueno La clasificación a los olímpicos Sí Siempre está en mente Pero ahora mismo Vamos poquito a poquito Pensando en los centroamericanos En el Caribe Nuestra preparación para allá Tratando de hacer un buen papel Si Dios quiere Ponerlos en medalla También los juegos panamericanos Y los olímpicos Siempre como le dije en mente Qué bueno Qué bueno ¿Cuándo son los juegos? ¿Los juegos qué? Centroamericanos Centroamericanos La fecha exactamente No la tengo muy cierta Pero es el próximo año Próximo año Ya ¿Y cómo está el trabajo allá? Hay muchos jugadores en Panamá ¿Cómo está desarrollando El tema de escuelas? ¿Hay mucho badminton en la escuela? ¿En Panamá? Bueno Ahora mismo Todo se está reactivando de nuevo Tenemos un nuevo cuerpo técnico Tenemos un nuevo entrenador Por el momento Tal vez lo conocen Es el profe Michael de Cuba Que nos está colaborando ahora mismo Y la asociación de Panamá Nos está ayudando bastante ahora mismo Con lo del sparring Han traído jugadores de afuera también Para poder colaborarnos a nosotros Y que el entrenamiento Sea un poquito más efectivo Y con más intensidad en Panamá También nos están colaborando Con ir a las escuelas Y poder introducir el badminton A diferentes provincias A diferentes estados de Panamá Y hacer que el deporte crezca un poquito más ¿Es un deporte popular en Panamá? ¿O como en Brasil Que piensan en fútbol? Sí, definitivamente el fútbol El fútbol es el deporte más conocido en Panamá Todo el mundo juega fútbol en las escuelas El badminton apenas está Tiene un sonidito apenas Apenas se está comenzando a conocer Pero poquito a poquito Siento que va creciendo Solo es cuestión de seguir introduciendo A las diferentes provincias A las diferentes escuelas A los chicos Les gusta mucho el badminton El badminton lo ven y lo quieren jugar Es un deporte de verdad Súper entretenido Y se vuelve adictivo Ya cuando lo comienzas a practicar Qué bueno Qué bueno que Panamá Está desarrollando en todas las áreas Es bueno para América Bueno para ellos Y claro Aquí Ya estoy mirando Hay una evolución muy buena En tu juego En los demás jugadores Hay una atención especial de Panamá Para estos jugadores Que quieren lograr mucho En su vida deportiva Y eso es muy bueno Ahora voy a dejar Los comentarios Con los chicos de Panamá Que tienen un conocimiento Sobre partidos Sobre tática Técnica Porque me tengo que ir a la cancha Entonces Lo dejo con las palabras De uno de los jóvenes Promisores del deporte De Panamá Muchas gracias Señores de vuelta Con la transmisión Ahora estamos de nuevo Aquí arriba En producción En cabina Y me imagino Que ustedes habrán visto Ese desastre Que hicimos Miguel Marínez y yo Pero Aunque ustedes no lo crean Nos llevamos medalla de bronce En el doble masculino Porque logramos vencer A dos parejas anteriores Y Esta Lamentablemente Esta Mucho más entrenada Que nosotros Son jugadores medallistas De los pasados Panamericanos 2019 Y casi clasificados La pareja número uno De Brasil Los hermanos Farías El score No iba a ser distinto Nosotros Dos Yo Realmente Un ex tenista Que Llegó al Bamington Por el amor Que me produjo El Ayudar a desarrollarlo Y una ex selección nacional Pero Ya de hace más de 10 años Selección nacional Que Con mucho amor Está dirigiendo En el Bamington De María Trinidad Sánchez A quien introduzco De inmediato En esta transmisión Bienvenido Miguel Marínez Escúzame Que te hice pasar Por esa penuria Pero nos llevamos medalla de bronce Muchas gracias Generoso Bueno Nosotros vinimos a jugar No teníamos la condición física Necesaria para el torneo Pero de corazón y coraje Creo que fuimos Sobrados Y Los resultados Hablaron por eso Nada Estoy muy contento De que ganáramos Esa medalla Y contento Con mi compañero de doble Que Aunque me hizo pasar Como él dice Esa penuria Pero nada Se le agradece El hecho De que me dio La oportunidad De participar En el evento Mira Miguel La verdad Es que son deportes Muy parecidos Pero hay truquitos Pero hay truquitos Por ejemplo En la devolución Yo volví a sentir La dificultad De que el volante O pluma Me baja Y cuando me baja Al quedarme muy parado Detrás No puedo anticipar Y no puedo tomarla Arriba Para poder hacer Un golpe ofensivo Sino que tenía que siempre Estar haciendo Un golpe defensivo Y obviamente Ahí se daban vida Contigo ellos detrás Porque empezaban A mover el volante Y no lo pasaban Cerca de mí Adelante Que La parte que tengo Que puedo apoyarte Es en la malla Un poco Ya que En realidad Las condiciones físicas Como tú mismo Bien lo dices Están Bastante fuera Tanto en sobrepeso Como en resistencia Pero Lo más importante Miguel Es como Le mandamos Un mensaje Un ejemplo A nuestros chicos Que nunca Se puede Diríamos que Perder la esperanza Que Hay que estar siempre Activo Y nosotros En el camino Vencimos dos parejas Vencimos a una de Aruba Unos dominicanos Que Parece que cogieron miedo Nosotros No tenemos que ver Con eso Lo que si tenemos que ver Es que Yo con 54 años De edad Y usted con 28 años 28 años de edad Nos estamos llevando Una medalla de bronce En el dobles Masculino De un campeonato De categoría superior Dominican Open En su tercera versión Así que Esto Para mí Va a ser de mucho regocijo Porque Hay atletas Que duraron Años De años Para conseguir una medalla Y nunca lo lograron En su carrera Diríamos que activa Y yo Sin embargo En Una parada De dos años Porque hay que ser sincero Dos años Sin ponerle la mano Una raqueta Estábamos En pandemia Y teníamos que darle El chance A la Poca área Que teníamos Para los chicos Que hemos estado Preparando para Tokio Luego para Cali Nosotros Pues Nos metimos A puro coraje Aquí Y En Vaminton Si Ahora en Tenis He estado He estado Ya inclusive Y en Judo También En Altos niveles Ahora bien Yo lejos De estar desanimado Estoy animado Maríñez Yo creo que Ya ahora que se está Abriendo esto Prepárense Todos esos Veteranos Que hay por ahí Que la liguita De Vaminton De veteranos Se volverá a abrir Ahora ya En la UAS Y en otros lugares Por lo que Esto no nos Volverá a pasar Así Ellos podrán Ganarnos Pero Van a tener que luchar En el futuro Porque el espíritu Competitivo Si ustedes quieren ver Espíritu Competitivo Arranquen Los que viven En la capital De la República Dominicana Para una canchita De tenis Que queda detrás Del supermercado Bravo De la Núñez De Cáceres Nos referimos A la canchita De las praderas De donde De esa canchita Nosotros Hemos sido capaces De ganar Campeonatos Completos De categoría De dobles Llamado Team Tenis A nivel nacional Con clubes De tan alto prestigio Miguel Como el Country Club Club Deportivo Naco Club Arroyondo Incorporado Santo Domingo Tenis Club La famosa bocha Y es De esa canchita Que quiere decir esto Que si nosotros Abrimos Nuevamente Esa canchita Pero ahora De Bamington El próximo año No la verán De frente ¿Qué opina usted? Bueno Yo estoy de acuerdo Contigo totalmente De todas las delegaciones Que tenemos aquí A nivel internacional Nosotros fuimos Los que más pescariedad Estuvimos En el asunto De lo que fue La pandemia No teníamos instalaciones Y aún así Los muchachos Han hecho Un gran trabajo Y se ha demostrado El esfuerzo Tenemos varias medallas A nivel juvenil Que se hizo el trabajo La mayoría De los muchachos Que tenemos Son jóvenes Todos Casi mente juvenil Y en el superior Bueno Logramos una cuanta medalla Que es lo importante Miguel En el primer torneo En el Santo Domingo Junior Internacional En el primer torneo Santo Domingo Junior Internacional Obtuvimos Tres medallas de oro Dos de plata Y siete de bronce Y Las tres de oro Obtenidas por Daniela Acosta Que Igualó el récord De Nairobi Jiménez En estos torneos Derrotan Ganando El sencillo femenino El dobles femenino Acompañada de Estefany Castillo Y El Campeonato Mixto Acompañada de Enric Zorrilla Pero la de plata Pues Lía Locuar Ganó En sencillos Y La otra medalla de plata Fue para El dobles Mixto Que también Lo obtuvo Lía Locuar Pero en compañía de Luis Chacón Un colombiano Y la de bronce Cael Sosa Enric Zorrilla La misma Estefany Castillo Prácticamente Nuestros chicos Estuvieron brillando En todas las áreas Del Junior Este torneo Es superior Y aquí Nuestra principal jugadora Nairobi Jiménez Wow Le salió en primera ronda Una jugadora De República Checa Que llegó hasta La ronda semifinal Y Martina Mirkova Esto Produjo que se Realizara un partido En tres sets Muy disputado Que ganó La jugadora De la República Checa Sin embargo Así como nosotros Logramos llegar Al semifondo A asegurar Una medalla De bronce Ya un poquito Más En serio Con nuestros atletas Pues Ernick Zorrilla Y Anthony Ortiz Se colaron También hasta Hasta el semifondo Y jugaron Contra la otra Pareja de Brasil Ganando Otra medalla De bronce Y Las dominicanas Daniela Acosta Y Lía Locuar También tienen Medalla de bronce Por lo que Los dobles Siguen Manteniéndose En Precisamente El vamington De la República Dominicana Y miren que coincidencia Que Modete y aparte Yo En donde Pues Me he mantenido Aún Como jugador activo En tenis Es en el dobles Parece que Que ha habido Quizás Un empujoncito Realmente no tiene Nada que ver Porque Nairobi Jiménez En individuales Ha mantenido El alto nivel Pero la mayoría De los logros Han sido en el dobles Por lo que Quisiera hacerte Una pregunta Porque Maríñez Desde la época En que tú estabas En la selección superior También era así Diríamos que nos destacábamos Mucho más en el dobles Bueno Por lo que se ha visto Y lo que se ha demostrado Anteriormente En mis tiempos En los tiempos Ahora recientes Nosotros en el doble La República Dominicana Ha demostrado que tiene Un talento Verdaderamente Porque no solamente Por el esfuerzo Que han hecho Los muchachos Sino porque Nosotros estamos jugando Parejas que son Prácticamente Se están conociendo ahora Que tienen poco tiempo De trabajar juntos Y eso Enfrentándose a parejas Que tienen toda una vida Jugando Y aún así Hemos podido lograr Grandes logros Tenemos medallas Oiga Un doble femenino Medalla de oro En un torneo Juvenil internacional Donde vinieron muchos países Eso es algo Increíble De verdad Para la federación Y para los muchachos También que lo lograron Sí, yo recuerdo también La pareja de Verónica Vivieca Y Diríamos Daigen y Saturria Inicialmente Luego Verónica Vivieca Nelson Javier Que obtuvieron También muchas Muchos logros La pareja De Miguel Maríñez Hay que decir Y Freddy Wilton Perdón Porque Freddy jugaba Siempre con Raposo Miguel Maríñez Y Wilton Tabárez Que Wilton También viene del tenis Pero se quedó Fijo Y logró ser Igual que tú Quinta raqueta Siempre se disputaban Esa posición Porque Las cuatro Primeras En ese momento Estaban en manos De Nelson Javier Alberto Raposo William Cabrera Y Freddy López Que Raposo y Freddy Están Jugando en Estados Unidos Y hay un movimiento Para formar ahí La asociación de Badminton En el exterior Como se ha hecho Con otras disciplinas Deportivas de la República Dominicana Pues Mientras Aquí estamos viendo Una semifinal Brasileña En Cancha 1 Estamos viendo Las hermanas Jacqueline y Zania Lima Jugando Con Juliana Vieira Quien es El portento Quien es Quienes ellos dicen Es la sustituta De todas En el futuro 16 años Tiene esa chica De azul En el fondo De sus pantallas Y La chica Pues A nosotros Ya nos puso A coger lucha En el campeonato De Brasil Fue la que venció En cuarto de final A Nairobi Jiménez Y Aquí Ya está en las finales Le dije A los Entrenadores Dominicanos Que Cuando llegaron aquí En el informe Me decían No Que Nairobi Estaba displicente Que No se esforzó Al máximo Señores Esa carajita Es una estrella Óiganlo bien Esa chica Mírenla Que en unos Dos años Quizás Ya no la veremos Por acá Si no En Europa Y Asia Solamente Tiene 16 años Tiene una fortaleza Grande Y Están trabajando Mucho en la parte Técnica Con ella Ahora Las Jugadoras de negro Las hermanas Lima Vienen de ganar Medalla de bronce En los Juegos Panamericanos Del 2019 Y Posterior a esto Se han mantenido Como te dije Trataron de buscar Clasificación olímpica Y Al momento actual Son las campeonas De doble De Brasil Pero todo puede pasar Porque Este grupo Está concentrado En la ciudad Todos Y Ellos Pues Entrenan Cinco y seis horas Corridas Juntos Estos chicos Tienen tres sueldos Mínimos Oigan bien Autoridades dominicanas Tres Tres sueldos mínimos Tienen los atletas De Brasil No tienen que pensar En problemas económicos Y Toda la utilería Que requieran Desde la ropa De competencias Hasta la ropa De Del día a día Se la da Brasil A estos chicos Que van Tomando Cada uno de ellos Desde diferentes Provincias Para Finalmente Pues Llevar El alto nivel Que brindan Al Vaminton De su país Nosotros Vamos ahora A hacer un cambio Momentáneo A la cancha dos Porque Ya están en calentamiento Ya están en calentamiento Las Jugadoras Dominicanas Lía Loco Y Daniela Acosta Quienes se enfrentarán Frente a Santos Y a la más pequeña De las Lima Que Es una pareja dura También de Brasil En la ronda Semifinal Ya prácticamente Están En el inicio Y Hay que decir Que de azul Allá en el fondo De sus pantallas Ese es Parte del futuro Dominicano Diecisiete añitos Tienen ambas Y Daniela Acosta Que fue la que ganó Todo En el juvenil Lía Loco Quedó Segunda Prácticamente En todo Ellas dos Acabaron En el juvenil Están Empujando Con fuerza Para lograr Grandes metas Mientras Que Las Jugadoras Esperan En su último año Como juveniles También Una destacada actuación El próximo año Acá Cuando Seamos Sede Del campeonato Panamericano Juvenil 2022 Que se va a desarrollar En este mismo Pabellón En el pabellón De tenis de mesa Del parque del este Del Dieciocho Al veintiséis De julio Es La Única instalación En la república Dominicana Con las condiciones Para montar un evento De ese nivel En donde Recibimos A cuatrocientos A cuatrocientos atletas Internacionales Más Los Cien Que juegan De aquí Más Los familiares Es Una fiesta Del badminton Lo que vivimos Precisamente Ha iniciado el partido Mariñez Si tienes algún comentario Al respecto Bueno Las jóvenes dominicanas Se ve que están Muy enfocadas En su partido Ambas tienen Muy buen talento Alguna Una de ellas Tiene poco tiempo En el badminton jugando Pero ha demostrado Que ha tenido Que tiene potencial Para el juego Y nada Vamos a ver el partido Cómo se desarrolla Ya que está iniciando Vamos a ver Cómo se desenvuelven Las dominicanas Si Es experiencia Pura experiencia Para ellas La verdad Es que No hay que Diríamos que Buscar Nada más Pero Si se descuidan Y A esa experiencia Se le pone un resultado Pues mucho mejor es Por lo que Vamos a estar Viendo y transmitiendo Este partido Mariñez Para donde usted va Quédese aquí Tranquilo Vamos Acompáñenme en esta transmisión Que Hay mucho de que hablar De la República Dominicana Por ejemplo Mariñez Ya Tú Diríamos que En tu etapa Como entrenador Está desarrollando El badminton En la provincia De María Trinidad Sánchez Nagua ¿Cómo va eso Por allá Bueno Yo llegué A una etapa Difícil Porque Prácticamente Estamos recién Iniciando O sea Estamos retornando El asunto De la pandemia Rescatando jugadores Que ya Prácticamente No iban a las canchas Que estamos Tratando de convencerlos De nuevo De que vuelvan A las prácticas Pero De los chicos Que he logrado Recuperar De que vuelvan A entrenar Y todo eso Se ha visto Un buen resultado Traje a algunos De ellos A esta competencia Cael Sosa Un talento Increíble Tiene ese joven Ahora mismo Podríamos decir Que está dentro De los mejores Del país Si se enfoca Claramente Claro está Y precisamente De eso quería Hablarte De lo que hablaste De la concentración De Cómo Esas personas De Brasil Y todo eso Tenían una concentración Absoluta En el deporte Me gustaría Que Las autoridades De verdad Se enfocaran en eso De que lograran hacer Que los atletas De aquí dominicanos Puedan Concentrarse En su deporte Ya dejar de pensar De problemas Fuera de la cancha De distracciones De asuntos familiares Por asuntos económicos Y cosas así De verdad Que estaría bien Que llegara un momento En el que los atletas Dominicanos Ya podrían decir Bueno Estoy concentrado En mi deporte Solo tengo que enfocarme En eso De dejar de pensar En cualquier tipo De distracciones Fuera de la cancha Bien Pues Lo que Precisamente Es Este resultado Nosotros Estamos viendo Mucho más Intensidad Ahora En estos encuentros Porque El equipo Brasileño Vino con un resultado Claro Colocar a sus jugadores Al máximo De sus jugadores En las finales Por lo que Definitivamente Mariña y las chicas Van a tener que esforzarse Al máximo Para desarrollarse En el partido Bueno Nosotros los dominicanos También Hemos hecho Un buen trabajo Tenemos Cuatro semifinales Cuatro semifinales Aquí tenemos Nosotros representando El país Generoso Tú y yo Dos Dos Badminton Ya te sabes Dos TBT Como dicen los muchachos Jugando Y desenvolviéndose bien Gracias a Dios Hicimos un buen trabajo Usamos la herramienta Que teníamos Para jugar Y así mismo Están haciendo Las muchachas Ahora dominicanos Usando toda la herramienta Que puedan Contra dos veteranas Dos veteranas Que tienen una vida Jugando juntas Ella Prácticamente Conociéndose En una cancha Y Se ve El esfuerzo Y el coraje Con el que se están Manejando Miguel Acaba de llegar Uno de tus entrenadores Así que te tienes que quedar ahí Director técnico De la federación Y será tu acompañante Ahora en la transmisión Gregorio Figuereo Si aquí estamos Y gracias Porque Generoso Mira Ha sido algo tan importante Nosotros ver jugando A Generoso Y a Miguel Mariñe Y es tan importante Para nosotros Que somos Gente que viene Trabajando Hace más de 20 años En esta disciplina deportiva Que Es un orgullo Para nosotros Poder decir Ustedes vieron que Dije la palabra Nosotros 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 Porque no es algo Individual Es de un componente De mucha gente Que hace este tipo De trabajo Y viendo a Mariñe Aquí Haciendo esa facultad De venir como Doblista Ahora Y hacer un Trabajo Estar Dentro de la medalla De a Mariñe Para mi Es un honor Poder decir Que Realmente Estoy generoso Hicieron la batalla Y como Te va Mariñe Como ha estado Todo Y como Te sentiste En este torneo Dominican Open Me sentí Muy bien De verdad Hicimos una buena Representación Generoso Y yo Usamos la herramienta Que teníamos Ahí dentro De la cancha Nos fue bien Gracias a Dios Estaba ahí Hablando con los familiares Que estaba subiendo Fotos Y videos Y eso Y la gente Me preguntaba Que si eso Era un TBT Que yo estaba Subiendo En las redes sociales Que no señores Todavía estoy jugando Todavía estoy activo Ahora Estoy cumpliendo Como entrenador Pero vine A demostrarle A los muchachos Que también Con coraje Se puede Con coraje Y valor Todo se puede lograr No solamente Con el estado físico Bueno Estamos fuera de forma Pero Como fuera de forma Como fuera de forma Si acaban de ser medallistas En un Dominican Open Es decir Será que ustedes Estaban más tranquilos Ya cuando Les van entrando Los años a uno No comienza A bajar la intensidad Pero no está Fuera de forma Porque acaban de ganar Medallas En este torneo Dominican Open Lo que quiere decir Que usted tiene La estrategia básica La técnica Al mismo tiempo El comportamiento Que le deben dar Ejemplo A otros atletas Nuevos que vienen Por ahí Lo que quiere decir Que ustedes son Los padres ¿Verdad? De un grupo de muchachos Que vienen por ahí Trabajando Y más tú Que estás entrenando A los equipos juveniles De allá de Nagua Entendemos que Que tú tienes Todas las facultades Para ser un gran entrenador Yo creo que Hay una facultad De entrenadores Que vienen por ahí Que yo digo Que van a ser Mucho mejor Que lo que fue Gregorio Figuereo En su tiempo Porque ustedes Tienen las facultades Tienen el servicio Tienen la técnica Y quieren hacer Ese trabajo Lo que necesitamos Es que Las autoridades Nos ayuden Que esos entrenadores Puedan ser nombrados Y que haya Un pabellón De De Bamington Para que podamos Hacer atletas De alta categoría Y seguir compitiendo Contra otras naciones Esperamos Mariñe Que siga Haciendo este tipo De trabajo Que yo sé Que te encanta Y aquí Estamos Gracias A lo que es Este maravilloso canal Que ha estado Con nosotros Dándonos la oportunidad De estar aquí Y Hoy Después de Mucha problemática Estamos también Por aquí Dándole vuelta Y Pero bueno Esperamos que Que podamos ver Lo que ustedes Están viendo Ahí abajo Los juegos De doble Femenino Ahí vemos A la República Dominicana Contra Brasil ¿Qué tú Podrías decir De este Encuentro Donde nuestras Muchachas Se van a batir Contra el equipo Brasileño A nivel femenino Bueno Estamos Compitiendo Contra dos Jugadoras Sumamente Veteranas Nuestras Jugadoras De 17 Años Son un Talento Verdaderamente Solamente Necesitan La federación Necesita tratar De concentrar Esas jóvenes De que Puedan Simplemente Enfocarse En su deporte De que Estén como Esas jugadoras De Brasil Que están Totalmente Concentradas Concentradas En sus competencias Entonces De verdad Las autoridades Deberían intervenir Y Poner de su parte Poner de su parte Porque podemos hacerlo Sería Sería Bueno un día Ver Los atletas Dominicanos Totalmente Concentrados En su deporte Sin pensar En Problemas Fuera de la cancha Sin pensar En cosas Insignificantes Tener problemas Problemas Asuntos Económicos Cosas así No Que ya Pasemos esa etapa De verdad Que bien se ven Esas jugadoras Que totalmente Enfocadas En su partido Que no están pensando Ah que necesito Esto Que es un problema Con asuntos De la universidad De sus estudios No señores Autoridades De verdad Necesitamos Que nuestros atletas Se concentren En su deporte Que estén Totalmente Enfocadas Fuera de distracciones Ah que mi mamá Me llamó Que necesita Una pastilla Uno a veces Aunque uno no tenga La posibilidad De resolver Uno se siente Wow Uno se siente Super mal Porque uno quisiera Hay muchos atletas Que jóvenes Que se apartan Del deporte Porque prefieren Trabajar Porque prefieren Trabajar Para ayudar A sus familias Bueno no que lo prefieran Que tienen que hacerlo Porque verdaderamente Aman su deporte Yo mismo fui uno de ellos Yo tuve que apartarme De la selección nacional A mis 20 años de edad 20 años Gregorio 20 años Mi compañero Wilton Tavares 20 años de edad También Por asuntos familiares Por asuntos económicos Que nos obligaron A salir del deporte Autoridades de verdad Pongan énfasis En esa parte Si nos damos cuenta Que realmente Y efectivamente Lo que tu dices Es muy cierto No es posible Que nosotros Podamos desarrollar En la República Dominicana Una disciplina deportiva Cuando nuestros atletas Apenas Cuando están haciendo El trabajo No tienen para poder Llevarle A su mamá Por lo menos Decirle Yo soy deportista ¿Verdad? Yo soy atleta De tal disciplina Y no puedo traerte a ti Por lo menos La cena de la casa La comida Y si le aparece por ahí De repente Que tienen un hijo Tampoco pueden mantenerlo Porque no tienen De donde sacar Y más en esta disciplina Que a nosotros A los atletas No lo sacan Hasta del parlin No hay como Como garantizar El cierto bienestar Y miren hoy Como estamos trabajando En este torneo Sin ningún tipo De recursos Lo que quiere decir Que es muy difícil Hacer deporte En la República Dominicana Es muy difícil Seguir este trabajo Y Pero esperamos Que las autoridades Un día se dignen A ayudarnos Y a darse cuenta Que también somos parte De este trabajo Y que Servimos para sacar Jóvenes de La corrupción Y la droga Entonces Ese trabajo Debe ser Respaldado por el Estado Deben ponerse A ver Cómo pueden hacer De forma Que si es el mismo Estado Que tiene que hacerlo directo Que lo haga directo Pero que ese trabajo De cada disciplina deportiva Este Bien organizado Por el Estado Para poder seguir Desarrollando jóvenes Que salgan de los vicios Y que estén metidos Totalmente en el deporte Y en sus universidades Como decía Nuestro amigo Mariñe Bueno Gregorio Esta es mi primera experiencia Que vengo como Ya como entrenador Con El de cabecilla De una delegación Vine de Nagua Con seis atletas Y Le voy a repetir A Gregorio Figuereo Lo que le dije A mi ex entrenador William Cabrera Que es totalmente Mi mentor En lo que es el badminton También todavía Me asesora muchísimo En asuntos de dirección De entrenamiento Y todo eso Yo lo admiro a ustedes A su generación De entrenadores De verdad que sí Porque Yo vine con seis atletas Y las condiciones Y las precariedades Que hemos tenido Ha sido increíble He tenido que resolver Cosas que uno Wow Uno dice Wow Como lo hacía mi entrenador Con 40 atletas Que venían en su tiempo Uno dice Wow Pero La esposa de uno Fácilmente Dejan a uno Dejan a uno En la calle Porque dicen Bueno Tú tienes más hijos En la calle Que lo que tú tienes Aquí en tu casa Mi esposa A veces me reclama Me dice Miguel Recuerda que tú Tienes una familia Aquí Y yo Mi amor Pero yo amo Ese deporte Yo amo eso A mi me gusta Ver que los muchachos Vayan Que sigan motivados Y uno trata Siempre de motivarlos Tienes una familia Tienes una familia Tienes una familia